Si una vez que tienes el perfil, puedes identificar en el mercado qué talento es mejor que otro y tú decidir de acuerdo a tu apetito, presupuesto, momento, creencias, cultura y todo lo que tú quieras. ¿Eres gerente general de una empresa? Quédate en este video. El día de hoy nos encontramos con Renzo Rossi, ejecutivo senior con más de 25 años en gestión empresarial con quien vamos a conversar de un tema que es básico, elemental, estratégico para la dirección de empresas. Gestión del talento, gestión de personas. Hola Rezo, bienvenido a este espacio. Hola Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad para poder compartir un poco mi experiencia contigo y con todo el público que te ve. Como te comentaba, ya hace unos días que veníamos coordinando esta charla. Renzo, nuestro público, nuestra audiencia, es básicamente gerente general, dueño de sus propias empresas. En la mayoría de los casos, empresas familiares también, quienes están ávidos de poder aprender. De personas como tú, expertos en gestión empresarial y en énfasis en gestión de personas sobre aquellos tips, consejos, errores que deben evitar para poder mejorar la gestión de sus empresas. Cuéntanos un poquito de tu background, ¿qué te parece? A ver, yo tengo poco más de 25 años de experiencia en, digamos, el mundo empresarial en el país. Empecé antes del año 2000 en una empresa metal mecánica. De ahí pasé a sistemas, de ahí entré a Credit Corp en el banco de crédito. Hice un montón de posiciones de diferentes índoles, ¿no? Desde comerciales, venta de productos, créditos, compra de deuda, etcétera. Hasta posiciones un poco más de staff que tenían que ver con consultorías, tenían que ver con procesos, mejores procesos, marketing, planificación, finanzas, etcétera. Un montón de funciones. Terminando mi ciclo en Credit Corp con transformación digital y finalmente gestión de personas. Aprovecho para comentarte que hemos preparado, especialmente para ti que eres gerente general, un pack contable de uso gerencial que te permitirá entender, analizar y sobre todo tomar decisiones sobre la base de la información contable. En la descripción está el link para que lo puedas descargar de manera totalmente gratuita. ¿Y para esto qué estudiaste en la universidad? Ingeniería industrial. Ah, ingeniería industrial. Lo cual te dio un panorama amplio, me imagino. Y fuiste pasando por las distintas áreas o procesos de una empresa, ¿no? Sí, efectivamente. Eso creo que me dio herramientas para mi caja, ¿no? Que me permitieron desenvolverme medianamente bien en cada una de las posiciones o funciones o responsabilidades que tuve. ¿Y cómo así finalmente te decidiste por enfocarte, especializarte por el tema de gestión de personas, recursos humanos, como también se lo conoce, ¿no? Pero yo creo que, en general, en la vida empresarial, corporativa, tú empiezas, ¿no? Y conforme vas avanzando en el tiempo, hay un punto en donde tienes que tomar una decisión, ¿no? Y la decisión, en mi caso, tuvo que ver con o me iba por el camino de la gestión generalista o me iba por el camino de la gestión especialista. Por el camino de la gestión especialista, ¿no? Entonces, especialista, data, sistemas, ¿no? Ciberseguridad, cosas muy específicas, ¿no? Que es un camino de desarrollo profesional interesante que mucha gente lo toma. A mí me gustaba más la otra parte, ¿no? Por algo estudié ingeniería industrial que te da o te da un panorama bien amplio, ¿no? De las funciones y de las cosas que puedes hacer. Entonces, me fui por la rama de los generalistas. Y ahí empecé, ¿no? En sistemas, en el banco, ¿no? Y automatizando procesos de recursos humanos. Luego entro a recursos humanos, a un montón de funciones asociadas a selección, capacitación, etc. Y de ahí fui evolucionando en mi carrera. Paso a la parte comercial. Paso al equipo comercial. En donde recién ahí es donde yo digo, conocí el negocio, ¿no? De venta comercial del banco. Y empiezo, a partir de ahí, a pasearme por una serie de responsabilidades o funciones que fueron apareciendo, ¿no? ¿Por qué digo apareciendo? Yo empiezo en el mundo corporativo en el año 2000, ¿no? Entonces, recién en esa época aparecía la banca por internet, aparecía la banca por teléfono, ni siquiera el móvil. Eso que hacías mensajes de texto, tú hacías transferencias a través de mensajes SMS. Sí, sí, sí. Cosa que ya ahora, de pronto, ni existe, ¿no? Ese tipo de banca, me refiero. Entonces, lo que era la transformación digital, ¿no? Desde la unidad, el equipo, la hoja de ruta, los primeros proyectos y las iniciativas que iban a transformar la operación del banco, ¿no? Para pasar al siguiente nivel. Y en ese camino, en ese camino, es que aparece la oportunidad de liderar el equipo de recursos humanos. Ah, ok. ¿No? Y el gerente general en ese momento me hace la invitación, me dice, oye, tú quisieras tomar esta posición, yo veo que tienes las competencias y las condiciones, siempre estaba enfocado en las personas, al margen de la función específica que estaba haciendo, siempre ponía a las personas primero. Le dije, ya, ya listo, tres años y medio después, ahora creo que es algo que llevo conmigo como más herramientas en mi caja y que considero que son de las principales para poder gestionar cualquier equipo, ¿no? Claro. Bueno, la transformación digital es íntimamente relacionada con la transformación cultural. Sin duda. O sea, si no hay transformación cultural, no hay transformación digital. Exacto. O sea, yo te digo transformación digital porque en ese momento, en esa época, en ese año, 2018 estoy hablando, o poco antes tal vez, no se conocía eso, ¿no? Le pusieron el título de transformación digital, pero siempre, ¿no? En las conversaciones o en el trabajo en sí, yo le borraba el digital, ¿no? Era transformación o transformación empresarial. Al final, era el equipo de personas las que se iban a transformar hacia algo que tú querías ser y que en este momento no tenías, ¿no? De pronto ser innovador, de pronto ser data-driven, de pronto ser etcétera. Tú definías eso, hacías la hoja de ruta y te transformabas, ¿no? En una organización con ciertas características, ciertos comportamientos, ciertos procedimientos, ciertas creencias, ¿no? Diferentes. Y esto que te he descrito ahorita es la definición de cultura. Correcto. Entonces, para poder hacer cualquier tipo de transformación, tienes que cambiar o tienes que evolucionar o tienes que transformar tu cultura, ¿no? Sin siquiera estar uno al costado del otro. Correcto. Era como el chip que ya tenías grabado, tú sabías lo que tenías que hacer, sabías cuál era el norte, todos sabíamos, digamos, la teoría o la estrategia, ¿no? Y sabíamos cómo nos teníamos que comportar, teníamos que aprender a hacerlo en el mundo virtual, digital, ahora, que ese fue el desafío. Más retador, ¿no? Mucho más retador. Pero no había un problema de definición. Correcto. Habría un problema, si quieres, de carretera, de cómo lo hago, ¿no? Pero no de... Del origen, no de la definición, no de lo que querías hacer, el propósito de ese permanecer. Ok. Y esa es la cultura. Claro. Te comentaba en los días previos a que lleváramos a cabo este encuentro, de que podríamos hablar de muchas cosas en cuestión de personas. Y yo sé que eres un apasionado de ese tema. A mí también, la verdad, yo estoy convencidísimo y siempre lo transmito a través de este contenido, Renzo, de que sin las personas no hacemos nada. No hacemos nada. Obviamente, las personas correctas y eso va acompañando a la cultura y todo lo demás. Entonces, te pedí que pudiéramos concentrarnos o enfocarnos un poco en lo que es, pensando en nuestra audiencia y en la mayor parte de empresas familiares, pymes o MIPES, cómo atraer talento, sabiendo o teniendo claro que las personas son las más importantes que tenemos en las organizaciones, cómo atraer al talento. Pero el segundo reto viene, cómo retenerlo, cómo fidelizarlo, cómo engancharlo. Digamos, pensando en este segmento, las pymes o las MIPES, ¿tú qué podrías aconsejar producto de tu experiencia? Viendo estas realidades. Seguro. Un poco en la línea de lo que comentas. Al final somos personas trabajando con personas para personas, ¿no? Entonces, si no entendemos que de eso se trata o esa es la forma a través de la cual vamos a entregar un servicio o un producto, vamos a tener alguna dificultad. Cuando tú hablas de atraer al talento y de pronto hasta retenerlo, a mí me aparecen dos cosas. Talento, si tú buscas en el diccionario la definición, sobresimplificadamente te va a decir algo parecido a aquel aprendizaje o capacidad especial que tiene una persona para hacer una tarea. Importante. Simple, pero importante. Y lo otro que me aparece es la retención, ¿no? Yo, en mi experiencia, a ver, siempre vamos a tener el riesgo de las personas con muy buen desempeño destaquen y por lo tanto haya otra empresa o la competencia que se las quiera llevar, ¿no? Y tendrás tú que hacer algún trabajo ahí, pero la idea no es llegar a eso. Entonces, cuando yo escucho la palabra retención, para mí es un indicador de que ya estamos tarde. Ok. ¿No? Ok. O sea, ya llegamos tarde porque ya el problema no es que se lo quieran llevar, sino que la persona está dispuesta a irse. Correcto. Y creo que ahí ya hay una tarea que hemos hecho, ¿no? Conceptualmente hablando. Sí. Y dentro de un, digamos, marco de promedio saludable. Porque siempre va a estar el que te jala y por eso existen las headhunters y tal, ¿no? Entonces, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la mayoría de las personas. Entonces, voy a regresar. La capacidad de aprender o la capacidad de realizar de una manera especial y con alto desempeño una tarea específica. Creo que de esa definición parte. Entonces, cuando hablamos de talento, ¿qué sugerencias o qué cosas creo yo que son importantes definir o construir es talento para qué? ¿No? Ok. Porque hay, no sé, una persona puede ser talentosa en data, pero de pronto tu empresa en este momento no está ahí. ¿No? Está en un estadio, paga la redundancia, mucho antes, anterior. Muy más temprano. Mucho más prematuro. Entonces, tener al especialista o al talento en data que te puede hacer, no sé, el modelo que represente X, todavía no lo necesitas. ¿No? Talento para ciberseguridad, ¿no? Que ahora es un tema que en el mercado está muy pedido. Ya, pero si tú estás empezando, y yo voy a sobresimplificar acá, ¿no? Para poner el punto, casi que con un antivirus te basta. No necesitas un especialista, ¿no? De tan alto nivel. Claro. El punto que quiero poner es, antes de entrar a voy a atraer al talento, creo que hay una definición que todos aquellos que están formando una empresa o que quieren tener éxito en la ejecución de los objetivos y de la estrategia que han definido para sus empresas, tienen que saber qué cosas es lo que quieren. ¿No? Entonces, no me refiero, no me refiero a el producto que venden. Porque seguramente sí, hay alguien que vende estos productos o da estos servicios y eso, toda la empresa o el grupo de personas que trabaja junto lo tiene claro porque lo ve. ¿No? Ahí están los clientes, acá están los productos y servicios y lo que tenemos que hacer es esto, colocarlo allá. Eso no es. Suena fácil también, ¿no? Eso es como la parte última, anterior a eso. Estratégicamente, el dueño de la empresa, el gerente general, el directorio, digamos, el comité consultivo, el comité de más alto nivel. ¿Cuál es el norte? ¿Para qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Cuál es el origen y cuál es el racional de ese producto ponerlo en el mercado? ¿O ese servicio ponerlo en el mercado? ¿Para qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, empiezan a construir o empiezan a definir la visión, el propósito, ¿no? ¿De dónde se van a agarrar? O sea, con... Si hasta aquí este video te parece interesante, lo puedes poner en práctica, danos un like y compártelo para que más personas ganen conocimiento sobre la base de la experiencia. Una cosa es lo que yo necesito en las posiciones de mi empresa, tengo que saber toda esta otra parte estratégica que es la que voy a llevar a cabo, ¿no? Y decir, hoy necesito al que, y lo voy a poner así, con mucho cuidado y con todo respeto, al que sabe manejar el Excel. Hoy ese es mi talento. Pero en 10 años necesito una persona o un equipo que me programe eso. Y seguramente en 15, alguien que me gestione a la inteligencia artificial para que todo eso se haga solo. Son diferentes perfiles, que es a lo que quería llegar. Con esta definición tú vas diciendo ya, acá necesito este perfil, acá necesito este perfil, acá necesito este perfil, y así para las posiciones más importantes que van a abonar en el favor de estos temas. Si una vez que tienes el perfil, puedes identificar en el mercado qué talento es mejor que otro y tú decidir, de acuerdo a tu apetito, presupuesto, momento, creencias, cultura, y todo lo que tú quieras. Por eso te decía al principio el tema de los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo quieres? ¿En cuánto tiempo quieres ser objetivo? ¿Cómo es que quieres hacerlo? Entonces, todo eso influye. Si tú quieres mañana, no puedes traer a gente y invertir un año y medio enseñándoles. Porque no te da. Claro. Tienes que traer a gente que ya sepa, los enchufas y producen. Sí. Creo que es bueno los dos, porque hacen una mezcla bastante saludable entre, y lo voy a decir en positivo, el atrevimiento de la juventud ahora que se manda, no más, y eso lo necesita. Para poder empujar un negocio. Y la mesuda del maduro que te dice, tranquilo, vamos a hacerlo así. Y si es que hay un problema, no pasa nada. El problema va a empezar, va a terminar y después no va a haber problema. Así que tú sigue, ¿no? Esa mezcla es importante para los equipos de trabajo y en general para las empresas. Entonces, ese es uno. Lo segundo, tener en cuenta las generaciones. Porque ahí tú vas a definir tu propuesta de valor. Y esa propuesta de valor tiene que contener estas nuevas maneras de pensar, los nuevos temas que están sobre la mesa, que hoy día son de interés para las personas que están estudiando y van a empezar una carrera profesional en cualquier tipo de empresa, sea grande, mediana o pequeña. Son temas que van a estar sobre la mesa y que les interesa en él. Entonces, tú tienes que prepararte, ¿no? En términos de propuesta de valor para eso. Y, por supuesto, la parte de compensación. Tiene que ser una compensación que vaya acorde con el mercado, ¿no? Y que sea de alguna manera competitiva para que la persona quiera venir. Que sigue siendo la número uno, ¿no? La razón para tú cambiarte de una empresa o decirle sí a una empresa. Nada más que lo que está detrás es lo que ha cambiado. Sí, es importante la plata y yo con la plata voy a decidir. Pero si es que detrás de esa plata no hay un propósito, no hay una coincidencia con lo que yo creo, entonces no voy a ir. Claro. Si es la plata sola, mañana se lo llevan por más plata. Exacto. ¿No? Y la gente, obviamente, también va a valorar eso. Pero incluso creo que hay casos en los cuales la gente talentosa, digamos, la que necesitamos, puede darse el lujo de rechazar una oferta mayor económicamente porque hay otra que la trae más por una serie de beneficios, ¿no? Hay todo un salario emocional alrededor que hoy día se valora bastante. Yo te pago más, pero tienes que venir de lunes a viernes de 9 a 6. ¿Y sábado a hoy? Y sábado hasta medio día. Acá te pago 10% menos, acá ganas 1.000. Acá ganas 900, pero dos días vas a la oficina, el resto es virtual y el viernes es hasta medio día. Sábado no trabajas. O sea, ¿qué vas a decir? Habrá para todo, pero yo creo que hoy día más gente va a ir para este lado, ¿no? Y además, las nuevas generaciones vienen con un portafolio de actividades ya definido. Entonces, no es que van a ir a trabajar contigo y se van a comprometer para toda la vida. Mira, acá yo voy a hacer una línea de carrera de 30 años. No. Pero tienen sus emprendimientos, sus otras líneas de ingresos y además está un trabajo adicional. Y si tú le dices, vende 9 a 5, les afecta ese presupuesto. Les afecta ese presupuesto. Porque entonces tienen que dejar lo que están haciendo y no lo van a hacer. ¿No? Entonces, eso también es importante. Te encuentras en los procesos de selección muchos candidatos y en el currículum ves founder de no sé qué, CEO de no sé cuántos, ¿no? Todavía no me he encontrado con eso. ¿No? Sí. Hay, hay, claro. Hay gente que pone una empresa jornada parcial o jornada media, ¿no? Entonces, tienen otras actividades alrededor. Profesionales destacados. Bueno. Interesante. Me has hecho acordar algo que nos pasa en la empresa donde todo esto que estamos conversando ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Estos cambios ya no van a ir hacia atrás. Y, por ejemplo, nosotros en el staff, gente personalmente, digo, marketing, ¿no? Ya trabaja desde casa. O sea, van a la oficina solamente para reuniones puntuales. Yo no me imagino, por ejemplo, nuestra jefa de tesorería trabaja desde casa. Tiene su hijita y, obviamente, esto pasa desde la pandemia y ya se acostumbró. Yo no me imagino que le digamos, por favor, a partir del próximo mes tienes que venir a trabajar a la oficina. No va a querer. No va a decir, chao. Sí. O va a ir, pero va a tener un problema después. Correcto. Porque no, no sé, en la pandemia mucha gente cambió su configuración. Vendieron carros, casas, o sea, tomaron una serie de decisiones porque al principio de acuerdo era, oye, esto acá nunca más va a ser como antes, ¿no? Casi que nos íbamos a comunicar por telepatía porque ya las reuniones presenciales estaban como que en peligro. Al final no. O sea, todas las crisis han pasado, ahora tienes un poco más de cuidado. Hay mucha más facilidad tecnológica que nos hace mejor y más fácil todo. Pero creo yo que más que eso están las nuevas generaciones que vienen, que se van a sentar donde estoy yo en un tiempo y que tenemos la responsabilidad nosotros, que somos un poco más maduros, por decirlo así, de formar y de enseñarles para que, en el caso de una MIP que tiene una visión, el CEO tiene un propósito de existencia, eso pueda perdurar en el tiempo, ¿no? De repente el cómo va a cambiar, pero... Me ha gustado mucho esa reflexión que creo que muy pocas veces se escucha y por eso el nivel que tienen los invitados que tenemos aquí en el directorio BIP. Entonces, ¿cuál sería la palabra? ¿No lo tiene? ¿Fidelizar? ¿Cómo los enganchamos? ¿Cómo una vez que está el talento adentro hay todo un reto de mantenerlo motivado, monitoreado y todo eso, ¿no? ¿Cómo manejamos eso? O sea, yo te diría, en una frase muy coloquial, tenemos que lograr que se enamoren de la empresa. Y la empresa somos nosotros, y es sus principios, sus valores, su cultura y el propósito que tiene que ver con el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si es que eso es un clic, entonces la palabra retención debiera desaparecer. El momento que yo retengo a alguien es porque su voluntad no es estar ahí. Y yo, como dueño de la empresa, tampoco quiero trabajar con alguien que no quiere estar acá. Lo que tengo que, en ese momento, sacar, ¿no? Porque siempre viendo el vaso medio lleno, ¿por qué es que la gente no quiere estar acá? Y esa causa raíz, atenderla, para no llegar a ese extremo, digamos, en proporciones importantes, ¿no? Porque siempre va a haber al que lo jalan, porque así está hecha, digamos, la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. He visto muchos casos en los cuales, en empresas donde ya hay un cierto número de personas, hay un área de recursos humanos, quizá, como todavía se le llama, pero, por ejemplo, las personas del área de operaciones o el área de ventas no son bien tratadas y el jefe inmediato, pues, no ayuda mucho en ese sentido y se le echa la culpa a los recursos humanos. ¿Qué hacer en ese caso? Mira, yo voy a regresar un poco a lo que te comento de la retención y todo, para redondear la pregunta que me hiciste al principio. Lo más importante cuando tú contratas a alguien, para mí y en mi experiencia, es que tenga valores adecuados, que sean personas buenas, ¿no? Correctas, honestas, buenas. Bueno, me refiero a que sus valores estén bien, porque todo el otro contenido lo aprenden. Ok. Y si es que les hace falta muscularmente alguna práctica que no se van a hacer, les enseñas. Y en el tiempo van a aprender. Pero si acá adentro y acá adentro hay algo que no hace fit, o sea, 25 años después te digo, no lo contratas. Correcto. Y no quiere decir que sea malo, no hace fit con lo que tú quieres. Por supuesto. A eso me refiero. Claro. Si yo quiero rojo y es morado, no va. Oye, que lo voy a convertir. No, eso no pasa. ¿Ya? Ok. Entonces, eso, que sean buenos seres humanos, gente que en verdad esté comprometida consigo mismo para el día de mañana ser mejor que tú. ¿No? Una cosa así. Eso lo relaciono con la última pregunta que me has hecho. He escuchado mucho este ejemplo que me has dicho y he visto en mis años de experiencia mucho. Y lo que te diría es, hay que trabajar con los jefes o los líderes, porque se tiene que hacer cargo de su responsabilidad. Y los líderes tienen que ser los mejores gerentes de recursos humanos de su equipo. Correcto. Y para poder hacer eso, tienen que poder tener la conversación difícil, que a todos nos cuesta. Y todo el mundo la dice, hoy hay que tener un espacio de conversaciones difíciles y acá es un espacio seguro, ¿no? Y todo bien. Y lo que se diga acá se queda acá y al final es para sumar. Sí, sí, pero hazlo. Tengo una conversación difícil. Una conversación en donde le tienes que decir a alguien que ha hecho algo que no es correcto. O que ha hecho algo que para la persona es lo máximo, pero no es lo que tú querías. O que tiene que terminar el vínculo laboral. O que ese comentario que hizo no está de acuerdo con los valores de la empresa y lo tiene que corregir porque si no... O no puedo trabajar contigo. No puedo trabajar contigo. Eres una excelente persona, un excelente profesional, pero nuestros estilos de trabajo no... Así nomás no van a pegar. Tenemos que encontrar en un punto medio y tenemos que querer construir ese punto medio. Sí. Entonces, no tener esa conversación lo que hace es generar un problema mayor en el mediano plazo. Que igual lo vas a tener, pero ya no lo vas a poder gestionar ni controlar y te va a reventar en la cara. Sí. ¿No? Entonces, cuando tú me dices, oye, recursos humanos, claro, es porque yo no tengo la culpa, es recursos humanos. Contrató mal, eligió mal, reclutó mal. Claro, ¿qué jefe eres tú? Así es. ¿No? O sea, porque recursos humanos te dijo, entonces si te dicen tírate del techo, tú también te tiras. Entonces, así no funciona. Así es. Así no funciona. Creo que, sobre todo en aquellas posiciones que son claves o estratégicas para lo que tú tienes que hacer, hasta el gerente general tiene que saber quién está sentado ahí. Comparto esa idea. Porque si no... O sea, y acá estoy hablando de la caja. Sí. No estoy hablando de la persona. ¿No? Esa caja, esa posición, esa silla para mi estrategia es clave. Entonces, yo como CEO de una empresa pyme, como me dices, tengo que estar involucrado. En cualquier empresa, de repente en una muy grande no puedes llegar a estar involucrado. Ajá. ¿No? Por el tamaño. Pero acá tienes que estar involucrado. Tienes que saber qué cosas es lo que quieres de ese puesto, cuál es su indicador, en cuánto tiempo, cuál es el perfil, qué tipo de persona es la que tiene que estar acá sentada. Y cuando hablo del tipo de persona estoy hablando de los valores, creencias, ¿no? Principios y todo eso. Y tú le vas a enseñar que tiene las otras competencias, ¿no? Para que pueda hacerlo. Pero si no lo haces así, al final es altamente probable que tengas un error en un momento o dos, ¿no? Y con error me refiero a una situación en donde la persona no hace fit con la función, o no hace fit con la cultura, o no hace fit contigo. ¿No? Que también puede pasar. Sí. Y así no vas a poder trabajar. Sí. Todo esto es realmente estratégico. Y ya para ir cerrando un poco la charla tan amena, y a mí me encantaría seguir hablando mucho de este tema. Espero que haya una oportunidad futura. Claro que sí. Mucho gusto. Renzo. ¿Qué te parece si nos dejas un consejo para la audiencia? Desde tu experiencia y en todo esto que nos has venido comentando, dirígete al gerente general que está detrás de la cámara y que espera un consejo de Renzo. Ya. A ver, para ti, si realmente crees, puede ser que no, pero si realmente crees que las personas son estratégicas importantes en tu empresa, entonces le tienes que dedicar buena parte del tiempo a formar el equipo, mantener el equipo, entrenar el equipo y lograr que ese equipo se genere un vínculo tan fuerte que ese es a través de la cultura, que hagas que ese equipo tenga los resultados muchísimo más grandes de los que tú siquiera te imaginabas que iban a poder tener. Y esa es parte de la función del CEO. Tiene que tener ese liderazgo que haga posible lo imposible. Me encanta el mensaje. Renzo, ha sido un gusto estar contigo el día de hoy. Espero que haya una próxima oportunidad, como te he dicho, y agradecidísimo. Claro que sí. Muchas gracias. Si es la primera vez que nos visitas en el canal, permíteme presentarme. Soy Javier Medina y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que sacamos semana a semana. Te veo en el próximo video. Gracias.